¡Ojo al bombazo! Que se cuenta en Italia que podría poner patas arriba la Juventus de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial en Clave Juventus porque están creciendo mucho los rumores y las informaciones cercanas a la Juventus de que Massimiliano Allegri no seguiría la próxima temporada como técnico de la Juventus. En este vídeo te voy a informar de cómo está esa situación y también de cuál sería el posible destino de Allegri y también del hombre que sería el favorito para sustituirle y para entrenar a Cristiano Ronaldo. Pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Bueno pues la información está saltado realmente a la primera plana de todo el mundo del fútbol porque la República está diciendo que la Juventus y Massimiliano Allegri estarían a punto de romper un vínculo que ha sido tan exitoso a lo largo de las últimas cinco temporadas. Al parecer tenían una reunión para planificar el futuro pero la cosa se habría complicado y se habría enrarecido hasta el punto de que ambos estarían buscando una salida. Sí que es cierto que la Juventus llevaba tiempo digamos pensándoselo porque creen que al final ganan las ligas pero en Champions siempre se han quedado cortos y querrían explorar la vía de si algún nuevo entrenador una nueva voz sí que puede darle ese paso final en Europa. Pero sí que es cierto que parecía que iba a continuar de todas formas ahora lo que se está contando es que no. El propio Allegri había dicho que iba a continuar pero ahora la cosa parece que es mucho más incierta y parece que de hecho apunta a la República que es un medio bien respetable a que Allegri se iría. Y se iría evidentemente no al paro porque es un entrenador con un cartel grandísimo. No hay tantos entrenadores en el mundo con ese cartel de haber entrenado equipos grandes, de haberlo hecho bien, de haber manejado estrellas, de haber tenido continuidad y estabilidad a lo largo del tiempo y las dos principales novias que le sugieren o que le añaden a Massimiliano Allegri serían el PSG y el Barcelona. Dos equipos que curiosamente se le han pegado recientemente en la Champions League. Así que intentarían comprar a un entrenador o fichar a un entrenador al que le sentenciaría a la Juventus por no haber ganado la Champions League y acabaría en dos conjuntos PSG como Barcelona cuyo máximo anhelo también es la gloria continental. Creo que Allegri es un pedazo entrenador, creo que le iría bien en ambos equipos porque, insisto, es muy bueno, maneja muy bien tácticamente, maneja muy bien a los futbolistas, es un caballero además. Así que yo creo que le podría ir bien y veremos su decisión. Pero es igual o más interesante también la decisión que tomaría la Juventus y parece que hay un super favorito sobre la mesa que sería el regreso de un hijo pródigo como es Antonio Conte. Antonio Conte que fue el hombre que empezó a transformar a la Juventus después de ese descenso, el primero que le puso en el camino este de volver a ganar ligas y con quien sí que es cierto que no compitieron bien en Europa. Volvemos a las cosas estas curiosas, pero es evidente que aquella Juventus era un equipo en formación, era un equipo que no era tan sólido en Europa pese a que ya empezaba a ganar en Italia y no estaba exigido de ganar en la Champions League o de llegar a las instancias finales, algo a lo que sí que le ha llevado Massimiliano Allegri. El tema es que este entrenador, Antonio Conte, sería el favorito tanto de Nesbeth como de Fabio Paratici, los dos hombres, las dos cabezas pensantes, digamos, de corbata de las decisiones deportivas de la Juventus. Espero que Andrea Agnelli tendría sus dudas y estaría buscando el bueno de Andrea Agnelli que se creerá, bueno, y tiene razones para creérselo, que está en racha en cuanto a dar golpes de efecto en el mercado y que las opciones del propietario de la Juventus y del propietario de Fiat serían Pochettino, que veremos si gana la Champions League, o Pep Guardiola. Una cuestión que yo veo al 100% imposible porque no lo veo saliendo, pero bueno, tampoco veía a Cristiano Ronaldo saliendo del Real Madrid y Massimiliano y Agnelli, Andrea Agnelli, lo consiguió. Así que veremos qué es lo que ocurre y de los tres que están sonando, pues bueno, yo creo que a Cristiano le va a ir bien con cualquier entrenador porque lo bueno que ha tenido Cristiano es que ha tenido entrenadores de muy diferente índole a nivel personal y a nivel táctica. Es una persona que ha trabajado con Ancelotti, que ha trabajado con Mourinho, que ha trabajado con Ferguson, que ha trabajado con Zidane. Al final, lo que se ha movido y lo que se movió el Madrid durante el tiempo que él estaba le ha llevado, insisto, a escuchar muchas voces futbolísticas y a escuchar diferentes maneras de liderazgo. Así que bueno, yo creo que conté es un tío suficientemente listo y Guardiola lo es y Pochettino lo es y el que llegue hará un gran equipo intentando maximizar las virtudes de Cristiano, que es el mejor futbolista, claro. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo especial sobre la Juventus. Espero que os haya molado y que me dejéis la respuesta a dos preguntas. Si fueras alegre y te vas, ¿qué club te gustaría dirigir? Y la siguiente, si eres fanático de la Juventus o de Cristiano Ronaldo, ¿qué entrenador te gustaría más? Pues bueno, para seguramente los últimos años de Cristiano en el top, en el top mundial del fútbol, dos, tres, los que sean. Pero bueno, ¿quién te gustaría que fuera el presumiblemente último entrenador de Cristiano Ronaldo? Déjalo en los comentarios, suscríbete también si es que no lo estabas y nos vemos en el vídeo.